Y por último vamos a hablar de nuevas MacBooks. Tenemos varios rumores de Ming-Ching Kuo y ahora de Love to Dream que son muchos de los filtradores famosos que tenemos en el mundo de Apple anunciando o diciendo que basado en sus reportes, en sus rumores, en sus análisis vamos a tener nuevos modelos de MacBooks el siguiente año con un cambio de diseño. Posiblemente ya por fin esa pantalla con esquinas redondeadas que hemos estado esperando pero a mí lo interesante de este rumor es que dice que va a venir Apple Silicon y opciones para modelos de Intel también. Se me hace raro por parte de Apple que saquen la actualización ahora con el nuevo diseño pero todavía incluyendo modelos de Intel hemos estado viendo como los M1 el procesador de Apple está rompiendo todo lo que está haciendo Intel y por mucho mucho más poder, mucho más ahorro de energía, mucho más todo. Entonces no sé por qué Apple daría la opción todavía quizá para gente que necesite una Mac con Intel actualizada pero ese es el rumor que tenemos hasta ahorita esperen nuevos modelos de MacBooks posiblemente 14 y 16 pulgadas de la MacBook Pro y una modelo MacBook la delgadita empezando el siguiente año. Dice que el segundo cuarto o segunda mitad del 2021 entonces todavía falta un ratito pero esperen nuevas computadoras como lo hemos estado esperando con un rediseño y probablemente un procesador actualizado de Apple. A mí lo que me tiene más emocionado es la de 16 pulgadas. Hay un render aquí de cómo se pudiera ver con la pantalla extendida hasta las orillas y con el procesador de Apple. Yo cuando saquen esa versión de 16 pulgadas seguramente me la compre porque creo que va a eficientizar, estoy inventando palabras otra vez, a ser más eficiente todo mi proceso de trabajo en Texas. Entonces estoy emocionado por verla. Pero hasta ahorita ahí está el pequeño rumor que tenemos. Esperen nuevas laptops por parte de Apple el siguiente año. ¡Suscríbete al canal!